Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal como ser. En el vídeo de hoy vamos a aprender algo muy útil y divertido que será como enviar una foto en WhatsApp que se vea una sola vez. Así que si te interesa este tema, no perdamos más tiempo y comencemos. WhatsApp ha introducido esta función para aumentar la privacidad de los usuarios, permitiéndote enviar fotos o vídeos que desaparecen después de que el destinatario los haya visto una sola vez. Es perfecto para compartir información sensible o simplemente para añadir un toque de misterio a tus conversaciones. Así que vamos a ver paso a paso cómo puedes usar esta característica. Lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de WhatsApp. Localiza el ícono de WhatsApp en tu dispositivo móvil y tócalo para abrir la aplicación. Asegúrate de tener la versión más reciente de WhatsApp instalada. Ahora pasamos al paso número 2, que es elegir el chat individual o grupal al que quieres enviar la foto de visualización única. Tocan el nombre del contacto o grupo para abrir la conversación. El paso número 3 es tocar el ícono en formita de clip junto al campo de texto. Selecciona galería o cámara dependiendo de si quieres enviar una foto existente o si quieres tomar una completamente nueva. El paso número 4 es que una vez que hayas seleccionado la foto, busca entonces el ícono de 1 encerrado en un circulito en la barra de herramientas. Debes tocar este ícono para activar la función de visualización única. Verás un mensaje que confirma que has activado esta función. El paso número 5 es añadir una descripción y este paso es opcional. Si lo deseas, puedes añadir algún tipo de texto o alguna descripción a la foto. Ten en cuenta que este texto también desaparecerá junto con la imagen. Es decir, el destinatario lo puede ver una sola vez también. Una vez que esté satisfecho, toca el botón de enviar. Generalmente es una flechita y la foto se enviará con un indicador especial que muestra que es de visualización única. Ahora confirma el envío, ya que verás que la foto aparece en el chat como un mensaje con el ícono de 1 vez. El destinatario verá un mensaje indicando que ha recibido una foto de visualización única. Algo que debes tomar en cuenta es que no debes olvidar las limitaciones. Ya que una vez que el destinatario abra la foto, ésta desaparecerá después de cerrarla. Y además no podrás ver si el destinatario ha hecho alguna captura de pantalla o ha tomado una fotito con otro teléfono. Utiliza esta función con precaución, especialmente para contenido sensible. Recuerda que el destinatario podría tomar una captura de pantalla sin que tú lo sepas. Esta función también está disponible para los videos. No podrás reenviar, guardar, destacar o compartir fotos enviadas con esta función. Y si el destinatario no abre la foto en 14 días, entonces ella desaparecerá del chat. Puedes cancelar el envío de la foto antes de que sea abierta manteniendo presionado el mensaje y seleccionando eliminar para todos. Esta función no está disponible para mensajes de WhatsApp web o WhatsApp desktop. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video, pero si este fue de gran utilidad para ti, no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.